Cada día y cada vez más, en la Ciudad de México están pasando una cantidad increíble de sucesos creativos y culturales. Digamos que aquí está todo puesto para que se viva como el epicentro de la inspiración y las ideas. ¿No me creen? ¿Dónde más podría ocurrir un festival de dos días en donde miles de jóvenes estuvieran en el mismo lugar y muy cerquita de personajes de mentes geniales? Y no solo eso, un festival lleno de laboratorios con las herramientas para que, después de salir inspirado, pudieras llevar tus ideas a que se hagan. Estuvo Spike Lee. Sebastian Thrun, mente genial detrás del laboratorio de Google, nos dejó boque abierto con su plática. Caras de wow con el colectivo mexicano Coco Lab. Emoción, aplausos y suspiros le sacó a los asistentes Darren Aronofsky. Cine, música, un increíble reven de clausura con voz dichifusible de Norte Collective. Taxe de MX fue un remix, una fiesta de puro contenido interesante. Una impresionante zona expo donde se reunió todo lo que está pasando en la Ciudad de México. Arquitectura, galerías, arte, escuelas, el laboratorio para la ciudad. Pisis, después del 7 y 8 de noviembre, ni tú ni la ciudad fueron los mismos. Taxe de MX, si no vinieron, seguramente oyeron.